Hola mis inteligentes digitales, hoy les quiero platicar acerca de nuestra suscripción con Microsoft Office familiar. Quiero aclarar que nadie de Microsoft nos está patrocinando, esta reseña es netamente nuestra experiencia a lo largo de un año en que llevamos ya de antigüedad de haber migrado Google Drive a OneDrive a través de una licencia premium de Office. Si alguien de Microsoft está viendo este video, por favor, denme la licencia gratis. Comenzamos. Bueno, ya sabemos que alrededor del 40% de los usuarios Office lo tienen craqueado, parchado, hackeado o como les gusta usar. El caso que no pagan una licencia, nomás se los instalan y pues ya está el programa ahí funcionando. Hace un año nosotros empezamos a trabajar sobre Google Drive para compartir archivos, para hacer más fácil la interacción con nuestros clientes en cuestión de almacenamiento. ¿A qué me refiero de almacenamiento? Porque, pues, nos comparten archivo, nos comparten información, que si su logotipo, que si galería de imágenes. Entonces, mandarlo por correo era una tarea bastante tediosa. Que nos lo dieran en USB, pues, ¿cómo le iba a hacer la persona que estuviera en Monterrey? Si nosotros, que nosotros estamos en el centro de Unimog, que yo le dijera, mándame un USB por esta feta. No, ¿verdad? Pues, no. Entonces, habilitamos sistemas informáticos a través de la nube, el Cloud Storage, almacenamiento en la nube. Esto ayudó a eficientizar, sí, sí se dice así, ¿verdad? Eficientizar, sí, 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 sí. Eficientizar el proceso de información y de logística para nuestros proyectos, sobre todo las páginas web y diseño gráfico. Bueno, para todo, realmente para todo. La nube la usábamos para todo. Llegó un momento en que Google Drive se nos quedó muy cortito. Es decir, nosotros pagábamos en Google Drive, déjenles, comparto la pantalla. Es decir, nosotros pagábamos $340 pesos mensuales durante un año para obtener 100 GB. Una vez que llenamos esos 100 GB, pues, nosotros nos vimos en la necesidad de requerir más almacenamiento y, pues, la siguiente tarifa era de $490. Obviamente, después de esto, nosotros empezamos a analizar otras opciones. La siguiente opción que nosotros tomamos en cuenta inmediatamente fue OneDrive, que es el sistema de almacenamiento en nube de Microsoft. Realicé una tarea de investigación bastante extensa para tomar la decisión de cambiarnos por completo de Google a OneDrive. Entonces, nos dirigimos a, boom, Microsoft. En Microsoft, nosotros vimos que directamente tenemos un plan familiar, porque, pues, la empresa es familiar, básicamente, que tiene un costo de $1,749 pesos al año. Bueno, además, me está dando un terabyte por persona. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo tengo la costumbre de borrar archivos cada cinco minutos. Pum, 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 pum. Es decir, que con este plan nosotros pudimos implementar una cuenta OneDrive por hasta seis usuarios. Es decir, que son seis terabytes de almacenamiento que tenemos actualmente en nuestra licencia de Microsoft Office. Además de que me da la aplicación es Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Acces solamente para computadoras, Publisher, OneDrive y el Skype. De hecho, aquí en la pantalla podemos ver hasta seis personas, premium, seis terabytes, un terabyte por persona, auto, herramientas creativas de IA. En fin, para no hacerles largo el cuento, nosotros decidimos adquirir esta licencia, la de $1,749 pesos. Y a un año de ella, yo les quiero mostrar cómo nos hemos, pues básicamente, hecho adictos a esta plataforma. Porque cuando nosotros ingresamos al OneDrive, de hecho ya lo tengo aquí, yo aquí ya entro directamente a mis archivos. La primera ventaja, yo puedo editar, por ejemplo, vamos a entrar a empresariales. Por aquí tengo una hoja membretada. Puedo editar sin necesidad del software instalado en mi computadora con Word Online. En lugar de utilizar Google Docs, el procesador de texto, que nos daba mucho problema con la compatibilidad de los archivos, porque luego creábamos un archivo y únicamente el cliente los podía ver en Gmail, porque cuando los descargaba, pues les hacía un relajo el archivo. Aquí ya no sufren eso, porque ya lo están, lo descargan y pues cliente ya sea pirata o ya sea de alguna otra forma, ya trae instalado el Word su computadora. El 70% de las máquinas traen Windows instalado. Entonces, ya con esto, básicamente, nosotros establecimos una compatibilidad universal con nuestros archivos. Cosa que con Google Drive no. Ojo, no estamos haciendo de menos el servicio de Google Drive. Estamos, tal vez, viendo los puntos débiles y por qué a nuestra agencia en particular no le funcionó. Otro de los puntos fuertes de OneDrive es que nosotros podemos ver que aquí en la parte superior izquierda, ahí están las aplicaciones que están online, ¿sí? Y esto ya lo habíamos visto. Si le damos en todas las aplicaciones, vemos que hay aplicaciones más. Por ejemplo, está Power Automate, que me ayuda a hacer diagramas de flujo. Está Forms, que me ayuda a hacer formularios. Desafortunadamente, estas aplicaciones aún le faltan. Aquí sí hay que darle una palomita y bien dada a Google Drive, porque sus formularios son tan intuitivos y son tan fáciles de utilizar y de programar, que aún los seguimos utilizando. Es decir, les mandamos la liga de Google Drive, lo rellenan, lo descargamos en PDF y lo asumimos a OneDrive. Sí, ya sé que parece más trabajo. Pero habilitar un form de Microsoft 365 ha sido algo un poco complicado, porque tal vez se nos repiten los datos, que si no llega el correo, que si esto, que si el personal no lo entiende. Calendario. El calendario, pues es como Google Calendar. La verdad, se sincroniza con mi móvil. Tú descargas la aplicación y te mandan las notificaciones. Entonces, el to-do. El to-do ha sido, uff, es el task de Google. El to-do también para nosotros ha sido una maravilla. De hecho, yo aquí ya lo tengo habilitado. Se los voy a mostrar un poco. Yo aquí puedo organizar. De hecho, aquí tengo ideas para los videos, ideas para post, y las tareas que tengo que llevar a cabo el día de mañana. ¿Sí? To-do es el text list que me hacía falta en mi vida. Sí, probé tareas, sí, probé recordatorios de Google, sí, probé Google Calendar. Sin embargo, les soy sincero, to-do ha sido muchísimo más intuitivo, al menos para mí. Tal vez para ustedes sean más fácil las tareas de Google, sin embargo, para mí to-do fue lo máximo, lo máximo. Y lo implementé en una noche y ¡quim! de volada le empecé a agregar listas de tareas a mi personal. Y lo fácil que ellos se cobijaron con este software. El almacenamiento. Esto, miren, llevamos un año y al menos en el directivo tenemos ocupado 39.8 de un terabyte. Este es el mío personal, como les digo, tenemos 6 terabytes. El mío al OneDrive directivo nadie se mete, pero hay un OneDrive operativo. Entonces, de esa forma es como nosotros administramos toda la información y sinceramente no estamos arrepentidos de pagarle mil setecientos pesos a Microsoft por nuestra licencia porque nos ha ayudado y nos ha venido súper bien este cambio que nosotros realizamos. Otra de las ventajas de tener nuestro Microsoft Office con licencia es que nuestras aplicaciones se mantienen actualizadas. Es decir, aquí nosotros iniciamos sesión. Si se dan cuenta ya ni siquiera es instalar el programa, la licencia y todo esto, sino ya aquí en el área del programa vemos que se inicia sesión y en esta parte en ocasiones se habilitan las nuevas actualizaciones. Nosotros tenemos la última versión, lo último de lo último. The best on the best. Además de que nosotros ya no corremos riesgos de perder archivos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo estoy trabajando, yo habilito el autoguardado, le voy a dar OneDrive personal y le voy a poner documento 2. Por ejemplo, vamos a poner el documento 1. ¿Ok? Y así ya la página se guarda en automático. Es decir, ya no estamos batallando de que ¡Ay, se fue la luz! ¡Ay, se me cierra el programa! ¡Ay, mi lata se reinició! No, ¿por qué? Porque ya va a estar actualizando y guardando de forma automática el archivo. ¿Sí? Además de que ya no vas a tener esos cierres abruptos que tenías de los programas. Como les comento, la licencia en cuestión corporativa nos apoya muchísimo. Si eres un estudiante, también te puede ayudar a eliminar los famosos USB y a tener todo en la nube. Si eres un profesional, también te puede ayudar a tener ahí tu currículum, tus escaneos, porque de hecho yo también lo manejo, todo está en mi nube. Y de esta forma, pues ya no andas mandándote al correo, sino ya descargas la aplicación y desde la aplicación puedes tener acceso a tus archivos de forma inmediata. ¿Ok? Descargarlos. Y de esta forma, por ejemplo, estos son mis documentos personales. Y yo aquí tengo mi escaneo de mi INE, mi cédula del SAT y mi constancia del SAT. Entonces, ¿qué son los documentos habituales que me solicitan algunas empresas? Te aconsejamos que si tú quieres tener una experiencia más profesional de esta paquetería y explotar al 100% todas sus herramientas, pruébala. Si estás pagando almacenamiento extra ya para un iPhone, para un dispositivo móvil, cancela ese almacenamiento y cámbiate a OneDrive porque también ese almacenamiento lo puedes usar con tu móvil y además te va a dar una licencia gratis. Gracias. Gracias. Gracias.